Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a otro formato de Darío Noticias. Esta vez les vamos a presentar una entrevista que le realizábamos a la exguerrillera Dora María Tellez, investigadora y política nicaragüense, miembro del movimiento renovador sandinista, y quien recientemente fue liberada junto a más de 222 personas y quien también fue confiscada y desterrada por el régimen de Daniel Ortega. A Dora María Tellez le hacíamos una serie de preguntas desde cuál fue ese peor momento que se llevó estando en prisión, así como la expectativa que ha causado su excarcelación, por supuesto por el pasado Dora María Tellez, quien también luchó contra la dictadura de Somoza. Le consultamos que se han visto personas hablando de Dora María Tellez, de su legado, pero también algunos críticos. Y directamente le decíamos que qué le respondería a ella a tantos críticos que aseguran que ella y otros miembros del MRS que ahora distan de Daniel Ortega son responsables de la situación que actualmente vive el país. Veamos qué nos dijo Dora María Tellez al respecto sobre estas y otras preguntas. Yo, pues, en la cárcel uno pasa momentos muy difíciles, todos los días, pero mi peor, peor momento fue cuando, cuando vi pasar a mi amigo y compañero de años de andar en muchos, de muchos lados, a Hugo, a Hugo Torres, cuando ya pasó inconsciente frente a la celda en la que yo estaba y a partir de ahí ya el deterioro de su salud fue enorme, aunque pasó días y días sin atención adecuada y luego cuando fue trasladada al hospital ya en una condición muy, muy deteriorada. Y se mantuvo, y lo mantuvieron preso, ¿verdad? Los Ortega murieron, lo mantuvieron preso hasta el último día de su vida con custodia policial y realmente preso, ¿verdad? Sin consideración de ninguna especie de sus derechos como personas, sus derechos humanos, de poder estar en su casa en paz con sus hijos e hijas, de despedirse de sus familiares, nada, ¿verdad? No pensó nada. La muerte de Hugo a mí me dejó devastada en realidad. Yo sentía que estábamos acompañados con Víctor Hugo, con él, porque ellos también estaban en la galería de hombres, yo estaba en la galería de hombres y todavía tengo pendiente, yo hacer ese duelo, ir a cuando llegue a Nicaragua, ir a donde está enterrado, hablar con sus hijos, escuchar cómo estaba en los últimos tiempos y contarle también el paso de Hugo por la cárcel. Pero ese creo yo que es el peor momento que yo viví en el chipote. Yo soy una persona que veo mi pasado como parte de mí misma, ya sé, el pasado de cada quien es parte de uno mismo. Yo no trataría de cambiar cosas de mi pasado, trato siempre de aprender de lo que he vivido para mejorar lo que me toca por vivir, para rectificar errores, para corregir cosas que me parece que yo podía haber hecho mal y ahora puedo hacerlas de otra manera, porque también tengo otra edad. Pero pues yo me siento orgullosa de haber participado en la lucha contra el dictadurero Somoza, sin ninguna duda, de la vida también que he tenido, ¿verdad? Yo pues tengo ya más de 30 años de no tener ninguna función pública, de tener una vida de hacer política sin interés específico de cargos o de salarios, o de estar colgada del presupuesto. Tengo orgullo de estar participando en la lucha contra la dictadura de los Ortega Murillo y he pagado el precio. Esa es mi vida, ¿verdad? Pero claro, uno siempre aprende de lo que ha vivido en el pasado, de sus momentos distintos, pero son distintos momentos. Es decir, la vida es bien diferente. Eso es como que a uno le pregunten, pues, ¿qué otro tipo de vestido usaría en tu primera comunión? Yo no sé, yo creo que yo usaría el mismo, el que hizo mi mamá para mí. Que tal vez me gustaba más o me gustaba menos, pero bueno, lo hizo mi mamá y ella era una magnífica costurera y lo hizo con un enorme amor. Yo, pues, leo mi vida y la releí mucho durante el tiempo de permanencia en la cárcel. Releí hecho por hecho de mi vida, pues, y he aprendido mucho, pues. Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer mejor? ¿Qué es lo que debería hacer de otra manera? ¿Qué tendría que cambiar de la vida actual que tengo? Y eso es lo que ahora da como resultado a la persona que soy. Otra de las preguntas que le realizábamos a Dora María Tellez es sobre el panorama. ¿Cómo lo valora en Nicaragua luego de la escarcelación de ella? ¿Qué obedece esta señal del régimen de Daniel Ortega? Y que si ella comparte la opinión de Humberto Ortega, quien asegura de que esto abre una coyuntura electoral de cara al 2026, de tener unas elecciones libres y transparentes, tal como es la demanda del pueblo nicaragüense. Veamos qué nos dijo al respecto Tellez sobre estas y otras preguntas. Yo creo que la liberación nuestra ha sido posible por la enorme solidaridad desplegada en todo el mundo, ¿verdad? En primer lugar, por la resistencia del pueblo nicaragüense, que ha enfrentado esta dictadura en una condición de régimen de terror realmente. Eso es lo que hay ahora en Nicaragua, un régimen de terror. Pero ha habido resistencia. El pueblo no se ha doblegado hasta ahí. Y los Ortega moridos han tenido que prohibir hasta las procesiones. Y a nivel internacional ha habido una solidaridad extraordinaria de personas que hacen oración, personas de iglesias, de universidades intelectuales, movimientos sociales, movimientos feministas, organizaciones políticas, fuerzas políticas, gobiernos del mundo, que han expresado una enorme solidaridad, que es lo que ha hecho posible que estemos libres. Yo siento eso como un acto de amor. Es decir, yo agradezco cada oración, cada gesto, cada pensamiento de cada persona en Nicaragua que ha estado pendiente de mí, que ha estado pendiente de quienes hemos estado en esas cárceles, en el Chipote, en la Modelo, en la Esperanza, en las cárceles de los distritos de Managua, en las cárceles de los departamentos. Todas las personas que han estado pendientes de nosotros, de cualquier manera, es lo que ha hecho posible que ahora estemos en condición de libertad, aunque desterrados. Pero en algún momento vamos a volver a nuestra Nicaragua. Yo francamente creo que el régimen de los Ortega está totalmente agotado. Y que, pues, lo único que le ha quedado es imponer el régimen de terror con la represión policial, pero no tiene ningún respaldo, no tiene ningún aliado, no tiene ningún punto de apoyo dentro del propio Frente Sandinista y una crisis. Porque están claros de que los Ortega muridos no conducen al país a ningún punto, sino que solo al hundimiento. Y también para la gente que está en el Frente Sandinista está claro que todo esto representa problemas. Dentro del medio millón, de más de medio millón de nicaragüenses que han salido del país, forzados por la dictadura de Ortega Murillo, hay de todos los colores políticos y sin ningún color político. Es un sufrimiento para cada persona que vive en Nicaragua y para los nicaragüenses que estamos afuera. Eso es lo que el régimen de los Ortega Murillo hace. No está resolviendo ningún problema, no está pudiendo mantenerse en el poder. Todos los días tiene un deterioro cada vez mayor. El sistema judicial en crisis, la propia policía, obligada a servir de instrumento de represión y de instrumento de los Ortega Murillo para sostenerse en el poder, también tiene una crisis. Es decir, ese es un régimen que está en un declive profundo y que va a colapsar en el corto plazo y que va a colapsar más temprano que tarde, ¿verdad? Y que bueno, el general Humberto Ortega lo dijo con toda claridad, eso no tiene ninguna salida. Y él puso la salida en las elecciones del 2026, pero de aquí al 2026 ese régimen está total y absolutamente rematado. Y yo creo que los Ortega Murillo se pasan llevando, era lo que han encontrado, pero el pueblo nicaragüense es el que tiene la última palabra. Los nicaragüenses somos los que tenemos la última palabra, ¿verdad? Sobre esta situación. Pues yo no he tenido tiempo de conversar con mucha gente y obviamente tampoco he tenido tiempo de conversar con el general Humberto Ortega. No sé qué estará pensando, yo no pude ver su entrevista con Andrés Oppenheimer, solamente leí algunos textos muy rápidamente. Pero lo que sí leí con toda claridad, pues es que él considera que el régimen de los Ortega está frito, es decir, está listo y servido. Él le da el plazo hasta el 2026, pero lo dice con toda claridad, eso está acabado. Y además plantea, pues, su planteamiento es de un diálogo para salir de la situación, pero también su planteamiento es de que los nicaragüenses tenemos que estar en nuestro país, la oposición debe poder regresar y el régimen de terror tiene que terminar, no puede seguir habiendo presos políticos en Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Iris Castillo y gracias, por supuesto, también a Dora María Telles, quien no dudó ni un segundo con decirnos sí a esta solicitud que le hacíamos de entrevista. Sabemos que su estado de salud en estos momentos no es el mejor, pero también le esperamos que se mejore y que pronto vuelva a estar con nosotros aquí en Darío Noticias, pues su entrevista fue muy conclusiva. Ella asegura que los días de la dictadura están contados y que Ortega no llega al 2026. Así que de esta forma nosotros le vamos a mantener a través de estos formatos esas voces críticas, esas voces de aliento que nos llevan a todos los nicaragüenses que estamos ansiosos de una reparación y justicia para nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias.